Pero no le dejes todo a tus hijos o a tus nietos, porque no querrás que se vuelvan unos parásitos esperando el día en que mueras. No te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo no sentirás si te alaban o te critican. El tiempo para disfrutar la vida es en este mundo, y la riqueza que tan difícilmente ganaste debes gozarla. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. No seas el esclavo de tus hijos. Cuídalos, ámalos, consiéntelos, pero también disfruta tus recursos financieros en ti mismo mientras puedas. La vida debe de tener más cosas que trabajar desde la cuna a la tumba. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos que se preocupan por sus padres también están continuamente ocupados con sus trabajos y compromisos, con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres, pelearán por sus bienes aun cuando todavía estén vivos, y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riquezas. Para los que ya tienen 50 años o más, no intercambien su salud por la riqueza, trabajando de más. No sea que cabe en una temprana sepultura. De mil hectáreas de siembra de arroz, solo puedes consumir tres cuartos de taza de diario. De mil mansiones, solo necesitas un espacio. Aproximadamente de ocho metros cuadrados para descansar por las noches. Así que siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar, no necesitas más. Es más que suficiente. Debes vivir feliz. Cada familia tiene sus propios problemas. No te compares con los otros midiendo tu fama o tu estatus social. O para ver los hijos de quien tienen más éxito. Y cosas así. En lugar de eso, reta a otros a que logren felicidad, salud, gozo, calidad de vida y vivir más tiempo. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Si te preocupas demasiado, puedes estropear tu salud. Debes crear tu propio bienestar y encontrar tu propia felicidad. Siempre y cuando tengas buen estado de ánimo, buena disposición, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Así que a vivir días felices. Un día sin felicidad es un día que pierdes. Un día vivido felizmente es un día ganado. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará. Teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará más rápido. Manteniendo muy en alto el ánimo, siempre con alegría, la enfermedad nunca se acercará. Con un buen carácter, el adecuado ejercicio, alimentos saludables y un consumo razonable de vitaminas y minerales, se espera que tengas otros 40 o 50 años de vida. Saludable y placentera. Pero sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo. Familia, amigos. Ellos te harán sentir joven. Revivir los buenos momentos o los pasajes interesantes de tu vida. Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas. Y es así. A veces pierdes lo que no querías, pero conquistaste lo que nunca imaginaste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud. El tiempo es como un río. Nunca podrás tocar dos veces porque el agua ya pasó y nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto de tu vida y recuerda. Nunca te fijes en la apariencia porque ésta cambia con el tiempo. No busques a las personas perfectas. Estas no existen. Mas busca por encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. Ten cuatro amores. Dios, la vida, la familia y tus amigos. Dios porque es el dueño de la vida. La vida porque es muy corta. La familia porque es única. Y los amigos porque cada vez escasean más. Que tengas un feliz lunes y recuerda, siempre con optimismo frente a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!